Por la familia, el capta. Voy voluntario a la Mili. No le animes tú tampoco, ¿eh? No se va a ir a la manifestación. ¿Quieres que nos quedemos callados? Que la universidad se va a aprender. ¿Cómo está la paz? Muy buena, muy buena. Liquísima. ¿Eh? Matrículate que te la pago yo. No puedo comer con ti. Dame un proceso. La familia también es esto. Cuéntame cómo pasó.